bueno y entonces me acompaña hoy una vez más un amigo y un candidato más que pasa por nuestro programa y es bernardo ras de dragón bienvenido entonces qué más importante que candidato un amigo si te juro es difícil hacer esta nota porque te estimo tanto a voy a tu marido que realmente es un gusto tener el programa bueno para mí también es un placer pero voy a ser dura te aclaro que no te voy a tener piedad así que vamos a vamos a charlar un poco de todo te vas a animar a hacer tantas cosas yo me animo a todo y eso ya lo sabes si bernardo para mí es muy importante vamos a empezar por lo más importante que para mí es muy importante una prueba la primera pregunta es porque otra vez porque de nuevo porque este esfuerzo que implica volver a intentar ser babuena porque crees que no te alcanzó con esa primera elección porque si vos ves que algo está mal y decís lo puedo hacer mejor y seguís viendo que está mal y decís lo puedo hacer mejor y no es nada más y nada menos que el lugar donde vivís yo salgo del auto todos los días con mi que mi casa agarro el camino de sirga y digo el pasto está alto me meto por las calles transversales digo las calles no tienen luz me paro en el semáforo y veo que el tránsito está desordenado me encuentro con la empleada de mi casa y me dice fui al carrillo y fue un desastre tuve que ir a las 3 de la mañana me atendieron la verdad que yo estoy convencido que lo puedo hacer mejor que pasa por porque creo que lo puedo mejorar porque creo que podemos vivir mejor en ser abuelas creo que nos merecemos vivir mejor en ser abuelas es un municipio atípico no es un municipio normal por un municipio donde tenés un sector social que es el más poder económico de tucmán y a su vez tenés la contracara de la moneda con un sector social como muchos otros lugares donde está totalmente marginado y lo que yo creo que tenés que integrar esto con esto tenés tres shopping tenés casi mil locales en construcción y de repente hay mucha gente sin trabajo y el 80 por ciento de la gente que tiene trabajo en el comercio no es de llorabuena en la gastronomía o estuviste involucrada en la gastronomía de llorabuena gran parte de la gente que trabaja en gastronomía no es de llorabuena se puede incentivar el consumo permanentemente algo que hicimos hacer cuando estaba en turismo con vos en la zona del open y se puede generar la zona de la plaza de marcos paz culturalmente es una ciudad que tiene sin mucho potencial impresionante deportivamente la gente que sale a andar en bicicleta solamente a más bicicleta dice no hay seguridad te digo decime algo algo por la cual no deba ser intendente de llorabuena si creo que tengo la capacidad para hacerlo ahora bien cuando uno intenta otra vez con algo en lo que no fue bien siempre te dicen bueno si no salió hay que hacerlo diferente en qué cambió tu estrategia con respecto a la primera elección yo creo que el armado de la gente que la acompaña bien creo que cuando vos hablás con la gente la gente dice mira perdieron la vez pasada no porque no sacaron los votos sino porque se dividieron entonces bueno hoy el 95% de lo que agrupa el partido justicialista lo que agrupa un sector determinado la sociedad está acá hoy tenemos acoples que tienen que ver por ejemplo con los cantos tengo un acople que es exclusivamente un representante de cada municipio y esto porque es bueno porque el 20 por ciento de la población que vive en llorabuena vive en country porque la clase media de llorabuena representa un 30 por una población y la clase humilde de repente un 50 por una población ante este tejido social necesitamos en el consejo del liberante no una sola mirada sino gente que represente un sector gente que represente a otro y gente que represente a otro porque porque la discusión sobre cómo se proyecta la ciudad sobre hacia dónde tiene que la ciudad tiene que estar representada en todos los sectores no puede tener uno solo estoy de acuerdo y coincido con eso ahora bien me parece que bernardo racedo aragón tiene un señor y ti diferenciado lo vivimos en el debate lo vimos o sea tiene un señor y ti que bueno que viene de la gestión que viene de una gestión turística donde el turismo no era importante en la agenda provincial y de haber hecho una revolución dentro de la hotelería por ejemplo dentro del turismo sin haber tenido quizás el viento de cola que el turismo tiene hoy en tucumán cómo crees que eso puede potenciar a yerbabuena desde desde tu parte más fuerte que es el gestionar como un tractor hacia adelante no yo creo que todo es gestión de gestión cuando sos madre es gestión cuando levantas todas las mañanas para mandar a tu hijo al colegio si lo vas a peinar no lo vas a peinar si le pedís que se lave los dientes y le decís que desayune es gestión de madre cuando vuelves los deberes cuando tu hijo vuelve del colegio es gestión podés hacer todo lo contrario podés dejar a tu hijo que vaya y se levante solo para ir al colegio podés nunca abrir la carpeta de los útiles y los dos son madres ahora son dos gestiones diferentes yo creo que el municipio y la función pública en particular distingue una de otra gestión un día estaba comiendo con vos y con tu marido en el open hay un restaurante en el open que trabaja muy bien hay un restaurante en el open que trabaja más o menos y hay uno que lo trabaja también no importa cuál es cuál sé qué diferencia hay si están en el mismo espacio en el mismo lugar en la misma la misma gente uno trabaja y gestión no hay ninguna otra cosa de gestión entonces yo creo que el municipio hoy por hoy necesita gestión y vos comparas dos municipios de igual palo político concepción y se hará buena esa misma la diferencia vos comparas dos municipios de diferentes palos políticos la banda rio salí gestión implementada tafí viejo gestión implementada y se hará buena esa misma la diferencia a favor de la banda rio salí y a favor de tafí viejo yo creo que la buena necesita una gestión ahora bien ahí viene la parte que tengo una mala noticia porque yerbabuena estaba peor de lo que está entonces cómo hacemos para mostrarle a la gente que porque la gente de yerbabuena siente que hoy está mejor totalmente de acuerdo cómo trabaja eso yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra que vos pases de 0 a 1 no es tan difícil ahora que vos pases de 1 a 100 eso es lo difícil yo no percibo que la gente de yerbabuena diga porque vamos a vivir mejor dentro de 8 años dentro de 10 años que obra grande hay en proyección hoy está en proyección no es un municipio que emite 26.000 facturas todos los meses que atiende aproximadamente a unos 4.000 4.500 empleados locales que tiene una facturación cercana a los 90 millones de pesos en cualquier negocio esa empresa es una empresa importante cualquier empresa tiene un sistema de facturación para hacerlo nosotros no el municipio tiene todas cosas aisladas que no están fortalecidas institucionalmente el municipio está disperso usted es una oficina de tránsito acá tenés que ir a pagar al frente la municipalidad está allá el depósito está en otro lugar el obrador está en otro y decir cómo puede una administración adecuada de esto salgamos a la calle caminar las calles de cerra buena sacando la avenida conquista y la avenida perón que es lo que está mejor y el resto de cerra buena tiene un abandono no de hace cuatro años de hace 8 de hace 10 años de hace 12 años por diferentes razones ahí es donde vos decís hay que trabajar fuertemente para poder hacerlo porque cerra buena no es solamente que vos mostrés la avenida conquista y la avenida perón es todo un conjunto de una sociedad donde ven 120 mil personas y lo también te proyectes para adelante lo que está pasando en san pablo en san pablo se van a hacer 7 mil casas en los próximos 10 años cómo va a impactar en el municipio hoy tenemos 80 mil autos vamos a tener 130 140 mil qué está pasando para que esos autos tengan movilidad esa obra es la que hay que proyectar hoy porque hace 16 años se proyectó la obra que se está inaugurando ahora que es el camino de silga que es el canal san luis que es el bolivar no es de junio vamos a ir a un corte comercial y ya vamos a volver derecho a los puntos por puntos así que prepárate nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos pero no puedo dejar de decirte que pruebes green point porque es riquísima la comida súper saludable buscó me saludable sino si te gusta no sé si estás comiendo últimamente ya te veo bueno vamos a ver que ya volvemos